La Unesco Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 2007, por su arquitectura del siglo 18 la llaman la pequeña París, es la capital mundial del vino, esto es Burdeos. La Unesco 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La plaza de Caicón, con sus 12 hectáreas, es la más grande de Europa. Allí se encuentra el monumento a la Girondins, víctima de la Revolución Francesa. Sobre su columna se encuentra la estatua a la victoria. La plaza lleva este nombre porque sus árboles fueron plantados en 1818 en Quincán, o sea, la figura del número 5 en un gran. El Gran Teatro de Bordeaux comenzó su construcción en 1773 en época de Luis XVI. ¡Gracias! 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 El puente de piedra tiene 17 arcos, que es el número de letras que tiene el nombre de su creador, Napoleón Bonaparte. ¡Gracias! 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 La plaza de la Bolsa es el emblema de Bordeaux. Se ve reflejada en un espejo de agua que es espejo y niebla. ¡Hala ya! ¡Hola! La puerta de Cayú en la antigüedad era la puerta principal de entrada a la ciudad desde el puerto. La puerta de Cayú en la antigüedad. La puerta de Cayú en la antigüedad. La puerta de Cayú en la antigüedad. La catedral de San Andrés es el principal edificio religioso de Bordeaux. Fue construida en el siglo XI y consagrada en el año 1096. Su construcción es de estilo gótico. La puerta de Cayú en la antigüedad. Gracias. 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 Gracias.